No, espero Quiero que mi vida se haga en tu alma un hueco Pero quizá en tu habitación No anhelo Ser la llama que encienda tus sueños Pero una vela en tu salón Tal vez sí, tal vez no Pero mira que eres río Donde todos mis sentidos Han dejado que se ahogue la razón Por tu cuerpo he firmado Con el diablo este pacto Al infierno si tú mueres por mi amor Por eso digo Hay amor que se me para el corazón Si me falta tu risa, si me falta tu sabor Y adolece la razón Porque el tiempo que he soñado con ser algo dentro de tu vida Me ha dejado anclado a ti Y a tu forma de vivir Hay amor que se me para el corazón Si me falta tu risa, si me falta tu sabor Y adolece la razón Porque el tiempo que he soñado con ser algo dentro de tu vida Me ha dejado anclado a ti Y a tu forma de vivir A tu lado Hasta el final de mis días En mi vida Por si volviera a nacer Nacer y despertar Mimado por tu piel Porque mira que eres río Donde todos mis sentidos Han dejado que se ahogue la razón Por tu cuerpo Por tu cuerpo he firmado Con el diablo Este pacto Al infierno Si tú mueres por mi amor Por eso digo Hay amor que se me para el corazón Si me falta tu risa, si me falta tu sabor Y adolece la razón Porque el tiempo que he soñado con ser algo dentro de tu vida Me ha dejado anclado a ti Y a tu forma de vivir Hay amor que se me para el corazón Si me falta tu risa, si me falta tu sabor Y adolece la razón Porque el tiempo que he soñado con ser algo dentro de tu vida Me ha dejado anclado a ti Y a tu forma de vivir Hay amor que se me para el corazón Si me falta tu risa, si me falta tu sabor Y adolece la razón Y adolece la razón